En mi primera cama puso su grano de arena, don Joaquín Sabina y don Pancho Barona. Nostalgia a la truna, que vuela mi cuna, no sé si de broma, no sé si más broma. En mi primera guerra casi veo las estrellas, pero solo el infierno cubierto de nubes negras. Me quedo con las ganas de subir a la luna, te busco mi almohada, te pierdo mi duda. Como dijo Jack el destempador, vamos por antes, sonó al despertador, unido muy profundo Marte. Vamos a ver lo que hacemos, últimamente no nos miramos, solo nos escondemos. Me persigue la truna, me escape de la trena, además me suda porque me quema la pena. Cumpliendo condena, que estoy en ayunas, vistiendo mi pena con palabras de duda. Luego me revuelco, lloré la arena fina de tu desierto. Después me engaño, yo ya no sé lo que en verdad despierto. Pasarán los años, yo me agarraré a ti como a un clavo al viento. Luego yo te incentivo, con el techo que damos que yo te pido. Como dijo Jack el destempador, vamos por partes hostias.